Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a Cardlife, bienvenidos al canal de los juegos de Vendetron, con Nova, ¿cómo se encuentra usted? Bien, aquí entrando apenas Bien, me alegro Pues nada chicos, vamos a seguir con Cardlife, ¿vale? Tengo un vídeo que lo acabo de editar, ¿vale? Y subiré esta noche Bueno, cuando suba este, yo ahora lo habré subido, lo más seguro Pero bueno, porque este es el de después, ¿vale? Así que, nada, no he dicho nada, olvidarlo, ¿eh? Olvidarlo Tenemos aquí como 5 horas grabando Sí, sí, la verdad es que estamos un buen rato aquí grabando, ¿sabéis? Así que nada, vamos a probar porque el otro día estuvimos haciendo Que Nova no estaba, Nova se ha puesto hace poco en el juego y aunque está más chetado que yo ya Y ya vas por diamante ya, por lo menos, ¿no? No, por el alumite que es más fuerte que el diamante Ah, vale, va Pues nada gente, yo lo que estoy ahora ya es intentando encontrar hierro He encontrado algo, como estaréis viendo, ¿vale? Lo tengo aquí, he encontrado 5 de hierro Y he encontrado, los he encontrado aquí en una cueva que he visto súper cerca de mi casa, ¿vale? Justo en este hueco de aquí, pasaba por aquí buscando algo y lo he visto, ¿vale? Y lo he pillado de aquí ¿Dónde estabas? Aquí, mira Estaba aquí y me he dejado aún una mera Mira, el hierro tiene este aspecto, ¿vale? Es como más oscuro el marrón, más marrón en cete El cobre es más anaranjado, ¿vale? Y esto es el hierro, como veréis, ¿veis? Mineral de hierro recolectado, obtenido uno, ¿vale? A ver, ¿hay más o qué? No, no hay más Estaré bugeado Y aquí pues hay más cobre, tío, lo voy a coger todo, ya que estoy Mientras entra, no va Estoy aquí bugeado ¿Y eso, tío? ¿Qué te ha pasado? Pues, me... Te dije que me enterré para que no me robaran Te enteraste para que no te robaran La primera vez que escucho eso, tío Ya, ya, ya salí Vale ¿En qué coordenada estás? Pues, no lo sé A ver Yo estoy casi en 2B A ver, espérate, salgo de aquí y lo miro A ver, yo estoy... Estamos cerca, tío A ver, no, mentira, si yo no te veo Es que estoy viendo algunos puntos y pensaba que eras tú Yo estoy en 3, entre... Entre, a ver... Yo estoy en el 3, tío Ajá Justo en el medio del 3 Y justo en el medio de la C Sí Justo ahí Ok, ya sepa No hay opciones de podernos unir como amigos o algo de esto Último, ahora ya juntándonos Pero ahorita voy a avanzar para allá No, pero digo, agregarnos amigos O algo así para que tú me puedas ver en el mapa o algo de eso No se podrá Pues... Ni idea, apenas ¿Qué tendré? A ver Me he ido ahora a jugar No, ya, pero bueno A ver si lo doy aquí A ver... No, esto es para el chat Te voy a escribir en el chat A ver si me... Si me lees Escríbeme Hola, vale Si me lees Yo no puedo dar tu nombre No era para ver si podía darle tu nombre Con el botón derecho Pero no me da la opción Pues no No se puede, tío No se puede Vale Bueno, pues Tengo hierro Se me ha roto el pico de... De cobre Cogiendo el hierro Que dura nada Si coges hierro El pico de cobre te dura nada Y lo mismo, ¿sabes? Así que voy a ver si puedo fundirlo Y fabricarme el pico de hierro Fundir También es conseguir el item Si Y a ver Esto no puedo usar como combustible Pues no Tengo que coger Tengo que coger madera, tío Tengo lobos por aquí, eh ¡Ah! Y tanto que tengo lobos por aquí Lo tengo encima de la cara, tío Toma, lobo ¡Muere! Toma Sufre Tesao Que te mueras A tomar por saco ¡Otro lobo, mierda! Me cago en tu nación gitana Vete a tomar por saco Hombre A morir A dormir, hombre Chicho Jolín Yo estoy aquí con pavos reales Pero los pavos reales la atacan La atacan también Sí, también la atacan Vale, va Tío, esto está petado de lobos Entonces no voy Muérete Que te mueras, sí, hombre Ven para acá, ven Yo te protegeré Lo que sí que tenemos que hacer Es una cama Una casa estable Que no sea de piedra Porque una de piedra Yo tengo mi base bajo tierra ¡Lol! ¡Mierda, mierda, mierda! Me ha pasado algo raro ¡Lol! ¡Se marró! Ya voy, ya voy A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el cinco? Ah, aquí Lol Tengo que cruzar una montaña ¡Toma, lobo! ¡Toma, lobo! ¿Tú qué quieres? ¿Morir también? Ven para acá Que te voy a dar para el pelo Ven Ven, no huyas Ven Ven Ven, dinosaurio de las narices ¿Es un dinosaurio? Un torosaurus ¡Lol! Hay que ver cómo también ¡Muélete, hombre! Vale, me ha dado Pellejo áspero Y dos de carne cruda Vale Jolín, tíos Me los he cargado A los tres o cuatro lobos Que había aquí, tíos Me los he cargado Y al dinosaurio El dinosaurio ese también Ostras, macho Estaba petado de bichos esto A ver Madera de roble A ver, tío Es que necesito madera Para fundir el hierro Vale, a ver Es que yo tengo un problema Que estoy aquí tan tranquilo Haciendo mis cosas Y me vienen por la espalda Siempre Nunca me vienen de cara Pues yo tengo que cruzar Una montaña Más grande Que nada Para llegar contigo Me lo creo Porque yo también La tuve que cruzar Es que yo vine aquí En busca de lobos Ah, pues Me voy por toda la orilla A ver dónde Me vine aquí en busca de lobos Porque para hacerte la cama Te pide piel de lobo Y donde nacíamos No aparecían lobos No había Entonces dije Pues me voy a la zona Donde están los lobos Y ya está Y así yo no me falta Mira el cielo Qué bonito, tío Las estrellas eran de cartón También ¿Quién sabe? ¿Y el sol? ¿Cómo arderá? Exacto Ostras, qué bueno eso Vale Vale Fundiendo, fundiendo Vale, a ver Tenemos ya Cuatro De hierro Fundido A ver ¿Qué necesito para hacerme Un pico de hierro? Me pide diez Será rata Pero ¿Cómo se puede ser tan rata? Pidirme diez de hierro Para hacer una mierda pico Y creo que esa mano Porque cada dos Jopay, tío Es que no tengo pico de cobre A ver Tengo cobre por aquí Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra Tengo dos de cobre A ver Uno Me ha dado solo uno, tío Tengo ahora esto A ver si me puedo hacer El pico de cobre Por lo menos Para ir picando un poco Me pide diez de cobre También, macho Madre mía Menuda ruina, tío Menuda ruina, tío A ver Para hacer el pico Necesito diez De fibras Para poder coger Y fabricarme El de pico De De cartón Me cago en tu nación Ostras Qué susto me das Pesado Asco de lobo El lobo, tío Otra vez Con la espalda Pero no sabes Que vas a morir siempre Cuando te enfrentas Te enfrentas contra mí Y sabes que siempre palmas Tío No vengas a buscarme Vete por otro lado Yo qué sé Vete a mear arbolitos O cosas de esas Que hacéis los perros Bueno, también querías cuero Ahí está el cuero Si no Si cuero de lobo Ya tengo un huevo Y colmillos también Si tú sabes La de lobo Que me he cargado Desde que estoy aquí Madre mía Hay una casa Ah, ¿sabes dónde estoy? ¿Dónde? Estoy en la casa que En la casa que dejaste En la casa que dejé ¿Dónde? ¿Te acuerdas que tenía Una pared Que con unos Una fundición Y todo eso? Ah, sí, vale Esa casa no es mía Esa me la encontré Esa me la encontré Yo por ahí Ah, pues estoy ahí Pues no estás Ya tampoco Estás muy lejos Ya, pues De hecho creo que te veo No sé Mío estoy Encima de una colina Vale Y hay un pilar alto Con dos fuegos Arriba Pues aquí estoy viendo Dinosaurio ya Mira, ahí hay un lobo Voy a darle Porque si no Me va a venir a buscar él Y antes de que me dé Le doy yo A la mierda, lobo Toma 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 No me ha dado ni un golpe Es más Creo que se ha bugueado Porque no me ha dado ni loot A ver Pues aquí Craftearnos Último pico Genial Vamos a hacernos Vamos a cortar pinos Tío Necesitamos árboles Y tal En cantidades industriales Ya podemos fabricarnos Una brújula Y todo A ver Mapa Guau Como corta La hacha de que cobre Tío Es impresionante Va a ver Derrota Un prototipo De robot Es una de las misiones Que tengo Y para Ah Que te salió en la cueva Claro ¿La has visto? Sí, sí ¿Estás ahí? No Estoy todavía Descubriendo Cómo Cómo llegar al centro De ¿Y cómo sabes Que es una cueva? Porque en el capítulo Anterior Que subiste En el primero Casi te mata Ese robot Ah Sí Vale Pero Ese es un robot Que tengo que matar Un robot de esos Digo Sí Pero ahora tengo Mi base También la tengo En una cueva Me la he hecho En una cueva Para protegerme Un poco De De la gente ¿Sabes? Por lo bueno Que no No eres mi enemigo Si no Que acabo De Robarle Una casa Varias cosas Qué mala persona Tío ¿Cómo se puede hacer así? No Ya no lo ocupaba Él Seguro, ¿no? Te lo ha dicho Él, ¿no? No te ha dicho No, que ya no juego aquí Y me he ido a otro No, no, no No me dijo eso Pero como la casa Estaba abandonada Ya tenía telarañas Ah, amigo Dije que la limpie un poco ¿Telarañas de cartón? Sí, sí, sí Vale, va ¿Y esto? Aquí hay pico Mira, tío Voy a hacerme un pico Aquí tengo cobre Pero Ya tengo dos picos Pico de cartón Ya estoy casi en el centro Vale, pues voy para allá Tienes mucha hambre Ah, vale Que no puedo hacer Como que no, tío Que no veo una mierda, eh A ver, el 6 Voy para allá Venga Estoy En el centro Dejar sobre la montaña Esta A ver ¿Dónde estás, tío? Coordenada ¿Por qué zona vienes? Vienes de abajo, ¿no? Sí, sí Entonces vienes por allá ¿Ves? Por allá Mira ¿Me ves? ¿Me tú? ¿No? Yo estoy aquí En una zona, tío Que es un altiplano Sí Después hay como una especie De descenso De la montaña Que hay como Está todo bastante Lleno de montículos Y tal Yo veo la montaña La grande ¿Qué grande? Es difícil Decir coordenadas aquí No sé cómo explicarte, tío No sé cómo explicarte No te puedo mandar una foto Porque no tengo el móvil Se lo llevó a mi parienta El móvil Sin querer Pues aquí veo lobos Estoy Donde hay muchos árboles Un cerro Sí, aquí donde estoy yo Hay árboles también Avanzo un poco más Vete hacia el norte ¿Sabes? Hacia arriba Hacia el 4 Hacia el 4 Ahí en la esquina Nos vemos En 4C Más o menos En 4C En la esquina esa ¿Quieres que vaya yo? Pues no sé Qué tan lejos esté Yo estoy en puro centro Yo estoy también En el centro, tío A ver Tú si miras el mapa Hay como una cosa Un poco más amarilla ¿La ves? Sí, sí Vamos ahí Porque es que yo estoy Cerquísima de ahí Ok A ver Hay una zona amarilla El Circulito ese Ok Ya sé dónde En el centro En el centro Hay como una zona amarilla Así y tal Que eso significa Que el terreno Está más bajo Sí, sí Ahí voy Pues yo estoy aquí Estoy matando Yo también Voy a matar ciervos Y tal A ver Eh, pues ¿Estás seguro Que estás en el mismo servidor Que yo? A veces estás en otro Tío Sí, sí En el 12 Ya te veo Como estás corriendo De un ciervo No, corriendo Porque me los estaba cargando Voy a quitar toda esta tierra Que esta tierra No me sirve para nada ¿Eres tú ese? Soy Aquí solo estoy yo Sí, sí Pero está donde Sí Soy yo Tú Que te mete una flechazo A ver Bueno, vemos A ver quién es más Vale, va Vale No, mejor no No, no Mejor no Porque es una pateada ¡Hora! Venga, va, ven A ver Aquí tengo yo Mi pequeña Casita Subterránea Mi pequeño bunker Lo podemos hacer Más grande Y hacemos Dos habitaciones Una para cada uno Y tal Una llamativa Esta Esta farola Sí Es que la tengo Porque si no Me desoriento Tío Cool Sí que he progresado A ver ¿Qué hay para robar? Ah, no, no Y aquí tengo Pues mira La bajada A la mina Tío ¿Qué parte? A ver Deja Deja salgo De la casa No, no No salgas No, no Y de hecho No voy a salir Porque está cerrada No, si estoy aquí Tío Oiga Me cerraste Me cerraste la puerta Sígueme Aquí Oh, qué chulo Pues de hecho Podemos mover las cosas Para acá Claro Es que A ver Esto lo hice En el último capítulo Que es el que estaba diciendo Antes Vale Y mi intención Era hacer aquí Poner aquí abajo Todo lo que era La fragua Y todo eso Lo que no sé Cómo se cambian de sitio Sin romperlas Pues eso Eso hay que averiguarlo Porque Es que cuesta un montón De fabricar Sabes Necesitas muchísimo Recurso Para hacerlas Te piden un montón De piedra Un montón de cosas Un montón de madera Y es una mierda Tener que estar ahí Pegándote el palazón Para cogerlo Y después quitarlo Y ponerlo en otro lado Sabes Tiene que haber alguna forma De cambiar las cosas De lugar Sin romperlas Este ¿Qué tal si Por mientras Hacemos En qué parte quieres Hacer Al mero abajo O sea En esa parte O ahí en medio ¿Dónde el qué? Dije A lo que es La casa La casa A ver Yo quería poner Ahí arriba Las camas Y aquí abajo Todas las demás cosas Importantes La fragua Y toda la mierda Esta Pienso yo que Porque como estamos aquí Básicamente Vamos a estar aquí abajo Cogiendo los materiales Pues aquí abajo Nos va a venir mejor Tenerlo todo Pienso yo Lo que hay que averiguar Es como Como ponernos Como Como amigos Como amigos Exacto No tengo ni la más mínima idea A ver Vale A ver Yo voy a ir picando esto ¿Sabes que con el botón derecho Cambias la El grosor De lo que picas ¿No? Si, si, si Vale ¿Sabes que Le di dislike A tu A tu A mi video A tu asesimiento Ah, gracias Tío Mira Fíjate Dice Creado por un nitrón Dislike ¿Eso cómo lo has hecho? Presionando la B ¿La C? La C La B O la V Ah, vale Vale ¿Por qué le das Dislike a mi cimiento Tío Jolín Lo bien He dicho Que está Porque yo Lo haría Con estilo Claro, claro Vale A ver A ver Más cimiento No pasa nada Ahí va un cimiento Así que no te preocupes Necesitamos fibras Necesitamos fibras Tío Para hacer los cimientos A ver Fibras Tengo aquí A ver Tengo A ver 98 Y 10 Ahí te las dejo Genial Vale Gracias Ven Recoger Ole Vale ¿Te dejo materiales Acá arriba? Mejor sí Mejor que los dejes ahí Yo todo lo que vaya pillando Lo voy a ir dejando ahí Podríamos crear aquí abajo Una zona Para meter cofres también Lo que hay arriba Es que está muy apretado Se los puse ahí Porque no tenía Otro sitio Donde colocarlos Vaya coordenado A ver Tengo 71 De carne Tío Déjame colocarlo Ahí Ah Me había dejado Idiota Vale Me va a tocar Picar un poco más A ver Tienes 71 de carne ¿No te la has comido, tío? Con lo que te gusta aquí comer 71 No Es que Es con una dieta Y puro Pura fruta Ah, amigo Comes vallas Ahí como un loco Sí, sí Hay que guardar la línea La línea de qué La línea de la barriga Aunque esa línea Es una curva Pero bueno Vale, va Venga, va A ver ¿Tenemos más o no tenemos más, tío? ¿Por qué no? Ahora, tío No me dejaba Colocarlo Vale, tío Pues yo creo que cimientos De momento Vamos bien Ya tenemos suficientes cimientos Ahora lo suyo sería crear muros Aunque aquí podemos Aquí creo que podemos colocar también algunos A ver Sí, aquí voy a quitar esa tierra Voy a poner aquí a tres Algún par de cimientos más Aira, te voy a dejar aquí unos Unos, ¿cómo se llaman? Almas de venado y todo eso Yo de eso también tengo también, creo Yo tengo todas las almas puestas ya en mi personaje Sí, pero ¿De cuánto te dan? Pues no lo sé, tío Tengo Que me dan más 2, 80 Y más 8 Más 2, 80 Y más 8 Todas Lo que están arriba Te dan más 10 de fuerza Ah, vale Yo tengo más 11 Más 21 Más 21 Vale ¿Pero cuáles dice? ¿Las que van a la derecha? Las que van abajo Ah, más 21 Sí, dice Alma de robot Te da incremento de salud Más 5 Energía 2, 18 Claro Tú las has puesto de robot Yo las que tengo son de almas de ciervo Y de criada Y de triada Las tías estas que volaban ¿Cuántos iguales por eso? Voy por madera Ok ¿Me abres por favor? ¿No puedes abrir? No Es tuyo Sí puedo abrir Pero Te quedaría sin una puerta Vale, va Pues entonces mejor déjala Ya la abro yo Vale, a ver Voy a quitar esto Y este Vale Y a ver si podemos Por lo menos dejar La parte esta de aquí abajo Terminada No sé el tiempo que tenemos de vídeo No sé lo que llevamos grabando Si nos da tiempo Grabar la antena Pues la grabaré Y si no Pues nada Lo que nos dé Pues a meterle manos a la obra Porque en cualquier momento Nos roban Aquí tengo cobre Bien Cuatro Lo que necesitamos Es hacer la casa También de cobre ¿La casa se puede hacer Los muros de cobre? Me imagino que sí ¿No? Pues no lo sé Tengo hambre Porque la piedra Con el pico de De cobre Cae Cae súper rápido Claro Sí Pero la piedra sí Pero no sabía yo Que se podía También hacer Sí, sí En la forja Ahí te aparece también Bien Bueno Pues genial Pues Vale A ver Cuatro Pues aquí Tenemos un poco De cobre aquí También Lo malo es que los picos Se gastan muy rápido Tío Sí, sí Por lo menos Picando cobre Y pierro Se gastan Pero enseguida Bueno A ver si podemos Me gustaría llegar A las zonas Profundas Tío A ver qué hay ¿Sabes? Pues ahí tenemos La montaña En la montaña El montón De material Que hay Sí A ver Yo encontré El otro día Cristales Morados Rojos No sé qué No sé cuántos Pero Me refiero En el plan Profundo ¿Sabes? A ver en la profundidad Qué es lo que hay No sé si me explico Pues Tipo como Imagínate Por ejemplo Tú te bajas A Creativerse Y abajo Mira tío Acabo de encontrar Una cueva Dentro de nuestra casa Encontré una cueva Llena de diamantes De esos de colorines ¿Puedo sacar materiales? Ven, ven Ven para acá A ver Vamos a ver Qué hay ahí abajo A ver voy Si creo que te echo Una mano A ver A ver Dónde está la casa Ahí está la parola Ahí voy para allá ¿Vale? Ey ¿Qué ha pasado? Era Espérate Espérate A ver Espérate Me ha aparecido aquí Y me ha desaparecido El color A ver A ver si es que está abajo Y no Ha sido un bug tío Yo no las veo Sí Yo Como te digo Parecía bugueado Y no podía salir Sí Parece un bug tío Dice ¿En dónde estás? Estoy dentro de la casa En el sótano Ah ya Ya Te veo Estoy buscando Lo que me había aparecido Es que me había aparecido Ahí como algo Y ahora no lo veo Herramienta incompatible A ver A ver ¿Qué material es este? Para que me diga Herramienta incompatible Todo el rato Es piedra ¿Sí? Con la pala no puedes Vale A ver Tengo entorchas tío Para ponerlas aquí En el suelo No me quedan Voy a poner Voy a fabricar Por eso no le puedes poner Un código a la puerta O algo Pues no lo sé No lo he visto Que me diera opción O me hago una salita Ahí A un lado Y hago mi propia puerta Ah también Como quieras Sí Podemos hacer un recibidor O algo ahí Es que tío Eso de que no puedas Tener amigos Un poco raro ¿No? No Está bien raro Bajamos en recto Para abajo A ver que encontramos Y para salir Pues volvemos A colocar tierra También Dale Te sigo De hecho estoy encima de ti ¿Qué ha pasado? Dale, dale Es que te estoy dando a ti Creo Si Me estás pegando Ves Dejame algo por un lado Ahí A ver El 9 Espérate Voy a hacer una cosa Vale Me está bajando la vida No sé por qué Ah Tengo hambre 9 9 Vamos bajando Y poniendo antorchas Tío Sí, sí Pero No hay que estar juntos Porque nos vamos Está golpeando Vale Piedra compacta Piedra compacta A ver Esta Vale Aquí vamos a sacar piedra Por un tubo Cueva 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 Vale, vale Espérate Espérate LOL Un bicho Un bicho Vale Voy a poner una torcha Vale Espérate Otro bicho No me mires No me mires mal LOL Cuidado Antorchas Espérate Voy a fabricar Unas cuantas A ver De estas Voy a colocar de estas Vale Ya no puedo fabricar más Solo me ha dejado Hacer tres A ver El 9 Vale ¿Dónde estás? Acá, acá Mira que hay más Más cueva Vale Se acaba aquí Esta cueva A ver Un momento Deja Ostras Pues aquí Tío Es una buena zona Para hacerte Para hacerse Una base Aquí abajo Vale Mira Rubís Chaval Esmeraldas A ver 6 Esmeraldas Y Rubís Aquí no hay nada más ¿No? Mira Aquí tenemos Hierro Aquí no hay nada Vamos a quitar esto Creo que la nueva se ha caído Me ha aparecido a mí Vale A ver Vamos a hacer una cosa Señor Nova Sigo usted vivo ¿Me escuchas? Ahora te escucho Sí Sí ¿Te has caído o algo? Creo que sí ¿Te has hecho daño o qué? El internet No sé qué Sí, sí Me golpeó la rodilla Vale Ya me he recorrido Toda la cueva No hay más Ya He cogido Tres o cuatro Betas de diamante De diamante Digo De Rubís Y de esmeraldas Y poco más Estaba pensando Lo que te estaba diciendo Es que aquí parece ser Una buena zona Tío Para hacerse aquí abajo Una super cueva Es super grande esto Pues sí Sería escalar un poquito más A ver si encontramos material más También La cuestión es que Mi pico de piedra Está a punto de morir Aunque aquí abajo Sigue la cueva Chaval ¿Tu pico es de piedra? No Mi pico El que tengo ahora Es de piedra El otro se me ha roto El de hierro De cobre Yo creo que ya puedo fabricarlo Porque tengo un montón de materiales Pero bueno Tener un almacén ahí De picos Me acabo de caer Dentro de un hoyo A ver escalera ¿Dónde estás? Aquí Vale Vamos a fabricar Una escalera Dios Aquí Pero para ponerla Tengo que crear un cimiento Un cimiento De estos Chaval ¿Dónde se me crea? El cimiento Está aquí Bien Vamos a colocar Un cimiento aquí A ver ¿Dónde está la entrada? Allí ¿Vale? Vamos a colocar El cimiento Aquí Ya me he dado Con el pico Vale Ya te verás Porque macho Esto si no es una Es una mierda Tío Voy a bajar Por aquí Hasta donde Llego Vale Voy a picar Aquí yo Vale Genial Vamos a colocar La otra escalera Aquí Justo aquí Para arriba Y ya podemos Subir Hasta aquí Vale A ver Al 6 ¿Por dónde ha sido? ¿No va? ¿Por ahí abajo? ¿Recto? Sí, sí Yo por aquí Vale Espérate Voy a ponerla ¿Lol ¿Esto qué es? ¿Tanto hierro? No más que no hay que Estar tan juntos Porque no vamos a hacer daño Lola Aquí hay una veta De cobre Que la flipas Vale Creo que Hemos encontrado Otra cueva Pero puro cobre Encontramos No encontramos Otra cosa ¿Lol? Un bicho aquí Una 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 riada Vale Vale Muérete Pesada Genial Bien Chicos Pues A ver Cuánto llevamos De vídeo Creo que lo vamos a tener Que dejar ya Llevamos 33 minutos De exploración Interminada ¿Vale? Que no se termine De explorar esto Porque es muy grande La cueva ¿Vale? Así que Lo vamos a dejar Por aquí En el próximo vídeo ¿Vale gente? Seguiremos Explorando Así que Nos vemos pronto Nos vemos en el otro vídeo Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos A la próxima Adiós